Brinquen todos en la pieza, corre avanza, ahora Miguelito regresa Brinquen todos en la pieza, corre avanza, ahora Miguelito regresa Este es mi título, el de campeón my game Y si quieres ver a mi casa te voy a aprender Baby lo que tienes, baby de lo que sea Sepa tú, sepa tú que te voy a comer baby Hasta con mi primera number one Que muchos me escuchan en lugares cansados Me sueño en Venezuela, también en Panamá Y las que no me ha cogido puedan empezar Que escuchen esa lírica que la hacen lo que sé Que me bañe a tu farda que ya llega a ser Miguel Digo Brinquen girls, haz el lanzar Me treme loco baby, si no sé qué buscar Eres my tool, la que me enloquece Dame eso baby, que llega yo a ser Miguel Que cuando cantas estilo no lo puedes comprender Muévete, muévete y no te pares más Porque lo que tengo es que mi tía es para reservar O que mantenga alto mi sabiduría Yo tengo mi estilo, es una maestría Que si tú quieres cansar y humillar Yo tengo pues lo mío para darme a respetar Brinquen todos en la pieza, corre avanza, ahora Miguelito Regresa, Brinquen todos en la pieza, corre avanza, ahora Miguelito Regresa, Atención, acaba de salir ya el armado El más buscado, los que la gente van llevando Tengo solo mi estilo para ponerme a respetar Que muchos me miran esta historia, no me pueden pues agobiar Aquí estoy, solo yo me voy Lamento que el estilo ande yo con Tommy Kong Nelson es el DJ y yo soy el cantautor De la música que hoy es que se llama reggaeton ¿Dónde estarán amigos que me decías a mí? Que yo era un loco cantando ser aquí Tengo mil maneras para seguir provocando Cuando yo llegue y yo te encuentre Pupa, es lo que sentirás en tu mente Pupa, cuando llegue el llamo y te repente Pupa, cuando me sonrían y calientes Pupa, como cuando llegas pues al muerte Brinquen todos en la pieza, corre avanza, ahora Miguelito regresa Brinquen todos en la pieza, corre avanza, ahora Miguelito regresa ¿Dónde estarán amigos que me decías a mí? Que yo era un loco cantando ser aquí ¿Dónde están? Que yo te quiero ver Dime tú dónde te encuentras vos esta vez ¿Dónde estarán amigos que me decías a mí? Que yo era un loco cantando ser aquí ¿Dónde están? Que yo te quiero ver Dime tú dónde te encuentras esta vez Gajito que esto de los otros DJ Nelson aplastando Y a que le pique, que se vaya por otro bando Bueno, esto de los DJ Nelson aplastando Señor Jesús, coge él, conectado a mí